¿Qué pasa con el proyecto de Obras Públicas? Ayer hablé con el Secretario de Obras Públicas, José López. La plata está, la municipalidad llevó el proyecto listo de la Mendoza, creo que falta de la muñeca, pero una vez que esté esto se hace, están los 70 millones de pesos, o sea que la voluntad política está firme. Lo que está faltando, que creo que en unos días más se va a terminar el proyecto, una vez que esté el proyecto listo de las 6 cuadras de la Mendoza y de la muñeca, el Intendente Amaya va a licitar esta obra, pero creo que también es una gran obra que se ha conseguido por intermedio de la Nación, que Tucumán se lo merece, que Tucumán se lo merece, con esto, con los túneles, con la limpieza, con la limpieza también estamos trabajando fuerte en distintos sectores, vamos a seguir abarcando, porque ahora ya llegó la etapa de transformar a Tucumán en el verdadero jardín de la República. Ya no los decilos, sino llenos de flores, con una ciudad limpia, que se trabaje, estamos tratando, ya le di orden al Ministro, al Secretario, de ver los camiones donde tiran la basura, que no lo tiran más, que lo secuestren, hay que seguir trabajando en esto, porque nos merecemos todos los tucumanos una provincia limpia.